Bueno, estamos en comunicación con Claudio Lozano, economista y político, presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto Nacional de Pensamiento y Políticas Públicas. Además fue director del Banco de la Nación Argentina. Claudio, te saludamos y te damos la bienvenida a Giramundo Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, Claudio, un poco la idea de conversar un poquito con vos era en el marco de todas las medidas que se han ido anunciando por parte, en primer lugar, medidas económicas por parte del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que fueron reforzadas ayer también muchas de estas medidas por el decreto de necesidad de urgencia del presidente Javier Milei y un poco las preguntas que tenemos, ¿no? Es hacia dónde están orientadas estas medidas, hacia dónde apuntan, ¿no? Y si se puede hacer un análisis de todo lo que está pasando. Mirá, la verdad es que esto, lejos de ser un plan económico, es una verdadera estrategia de demolición, de demolición de la sociedad argentina. Es un intento de demoler las resistencias que siempre tuvo nuestra sociedad frente a la aplicación de políticas de esta naturaleza, políticas que en general han venido de la mano de los criterios neoliberales, que han puesto en el centro la idea de que corriendo al Estado tendríamos allí la plena vigencia de la competencia de los mercados y esto nos llevaría al paraíso y que en la práctica esto que se viene repitiendo primero con la dictadura, después en la etapa de Menem con Cavallo y luego en la etapa de Macri y ahora el mismo discurso, lo que siempre produce esto o lo que ha producido en la Argentina es procesos de devastación social y productiva con altos niveles de endeudamiento, con fuerte proceso de desindustrialización y ruptura de sectores productivos concretos y niveles de desigualdad y crecimiento de la pobreza muy significativos. En este sentido, Argentina venía hasta durante el gobierno del frente de todos en una situación de fuerte ajuste y de inflación galopante y la verdad que lo peculiar de estas decisiones y por eso digo que es una estrategia de demolición, es porque al ajuste, la respuesta es un ajuste aún mayor. El ajuste mayor que se pretende hacer a nivel de las cuentas públicas es un ajuste que pretende lograr en el año 2024 lo que estaba previsto en el acuerdo con el fondo para el año 2027. Multiplica por cuatro. El ajuste con un impacto social en términos de la actividad económica es muchísimo mayor. Y en segundo lugar, lo que hace es, frente a un cuadro inflacionario de un 140% de inflación anual, lo que hace es multiplicar la inflación y lo que hace es una devaluación monumental, es la devaluación más importante de la historia política reciente de la Argentina, solo está por debajo de las devaluaciones de Alfonsín en el momento de la hiperinflación, luego es la más grande, es superior a la devaluación que tuvo al cambio en el valor del dólar que se dio con Martínez de Hoz, es superior a la que se dio en el Rodrigazo, y esa devaluación acompañada por la desregulación general de los precios no hace más que multiplicar el impacto inflacionario y en donde vamos a pasar de tasas de inflación mensual del orden del 12% a tasas que van a estar en torno al 25, 30 e incluso podríamos llegar al 40% de inflación mensual. Es decir, están prácticamente coqueteando con la hiperinflación y la demolición consiste en seguir haciéndole a los argentinos que persista la situación inflacionaria, al tipo que también lo que se induce con esto es una brutal caída de los ingresos de la población y en ese contexto el derrumbe de la demanda y del mercado interno de la Argentina. En el fondo, el verdadero mecanismo para reducir o para que los precios se desaceleren es demoler los ingresos de la mayor parte de la población para que por vía de la caída de la demanda los precios tiendan a desacelerarse. Y está acompañada, como suele ocurrir con este tipo de cosas, de componentes represivos. Por eso aparece el protocolo antipiquetes que en realidad en la práctica lo que hace es transformar el derecho a la protesta en un delito y prácticamente construye una situación de estado de sitio permanente sobre la base de un poder ejecutivo que se extralimita en sus funciones pasando por encima del poder judicial y del poder legislativo, cuestión que también lleva adelante el mega BNU que acaba de sacar el gobierno nacional, en donde directamente avasalla la división de poderes, pasa por encima del parlamento, transforma al poder ejecutivo, digamos, tomando una herramienta que efectivamente los poderes tienen, el poder ejecutivo tiene, que es el decreto de necesidad y urgencia, pero que se trata de algo que puede aplicarse en circunstancias excepcionales y que en todo caso tienen que estar fundamentadas esas circunstancias y que por lo general se suelen utilizar para aplicar normas puntuales, concretas, que tengan que ver con la circunstancia excepcional que se está transitando. Acá no hay ninguna circunstancia excepcional, el parlamento está funcionando, tiene que funcionar en función de lo que el poder ejecutivo le mande, o sea que no hay ninguna razón para encima sacar un DNU que deroga un montón de leyes que han sido suficientemente discutidas a nivel parlamentario y que en todo caso si el gobierno la quiere cambiar lo que tendría que hacer es mandarlas de vuelta al Congreso. Por primera vez tenemos, y esto es casi una parábola siniestra, yo diría, de la experiencia institucional de la Argentina, a 40 años de haber recuperado la institucionalidad, aparece en escena gobernando el país una propuesta que recupera los contenidos fundacionales del golpe de Estado del 76. Lo planteado respecto al tema del genocidio y que en la práctica hubo una guerra y hubo excesos, lo planteado con la idea de dolarización que no queda claro que la hayan abandonado con el modo en que están coqueteando con la hiperinflación hoy, con las medidas que toman. Y la puesta en marcha de este tipo de mecanismos, de un decreto que anula prácticamente el sentido del parlamento, prácticamente lo transforma, ya no es una escribanía del Ejecutivo, como decíamos antes ante la aplicación de mayorías absolutas. Acá directamente el parlamento queda dibujado, no tiene ninguna función porque todo ya está resuelto por el DNU del Poder Ejecutivo Nacional. Así que en este sentido me parece que la idea de democracia y de república que de alguna manera veníamos teniendo con esto que está pasando, está prácticamente terminada. Y me parece que es un desafío muy importante, tanto para el propio sistema institucional, para el poder parlamentario, para los gobernadores, para el poder judicial y también para las organizaciones sociales, sindicales, territoriales, de pequeña y mediana empresa. Es un desafío el tema de frenar esto que en realidad no le depara nada bueno al conjunto de los argentinos. Son políticas que ya conocemos y que ya han hecho suficiente daño o para permitir que lo sigan haciendo. Justo te iba a preguntar por eso, Claudio, porque se está hablando mucho de cómo sigue este decreto de necesidad y urgencia. Y en este sentido, ¿qué rol pasaría a cumplir el Congreso de la Nación? ¿Cómo se puede frenar quizás? Porque, como dijiste, se extralimitó con la cantidad de medidas y modificaciones que pretende. Mira, el Congreso, si respetara lo que fue el voto popular, en donde el voto popular lo que definió es que mi ley a nivel parlamentario es absoluta minoría, debería autoconvocarse y rechazar el decreto. Y con eso el decreto no corre. O sea, tiene toda la capacidad institucional para que mi ley tenga que enviar las leyes y que quiera. Transforme ese decreto en leyes y lo envíe. Y será discutido caso por caso en el Parlamento. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de transformar los clubes en sociedad anónima, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el apuro de esta discusión? Y digo esto para mencionar un caso, porque después hay normas de fondo muy importantes que ningún decreto de necesidad y urgencia podría tener, como te dije antes. Así que el Parlamento tiene toda la capacidad y el poder institucional para decirle que no al decreto. Si no lo hace es porque altera por negociaciones a espaldas del voto la relación de fuerzas institucional que se construyó en el Parlamento por la votación de los ciudadanos. La segunda posibilidad es la justicia. Claudio, en este sentido y por ahí siguiendo un poco tu experiencia, nos gustaría conocer cuál es el rol o la política que hoy está llevando a cabo el Banco Central de la Argentina. Y en esto también te pregunto por algunas denuncias particulares que han ido saliendo como estatizar unas deudas, que son proyectos que ya hemos conocido y que también han hecho muchísimo daño al país. Bueno, el Banco Central, que está conducido por un amigo de Luis Caputo, lo más importante que ha hecho en el último tiempo es abrir la puerta a un proceso de estatización de deudas. Hasta el momento los importadores, que son aquellos sectores empresariales que compran cosas en el exterior, han venido acumulando deudas con sus proveedores que la gran mayoría son deudas intrafirma. ¿Qué quiere decir esto? Una corporación transnacional, la sucursal de la Argentina, le debe a su casa matriz. En general estas deudas, la gran mayoría son mentiras. Son deudas dibujadas, son deudas donde las importaciones, si existieron, vienen sobrefacturadas con precios más altos para que la sucursal acá tenga una rentabilidad menor y por vía de ese mecanismo de sobrefacturación transferirle utilidades a la casa matriz. Por lo tanto son deudas truchas o deudas dibujadas, deudas ficticias, y la gran mayoría de las deudas por importaciones son deudas de grandes corporaciones transnacionales o de grandes grupos empresarios. En ese marco, frente a esa deuda, el Banco Central abrió la posibilidad de que él estaría en condiciones de darle un bono emitido por el banco, donde el responsable es el banco, por el total de deuda a la empresa que está endeudada con la casa matriz, con lo cual a partir de ahí el que es responsable de esa deuda ya no es la empresa, digamos, que compró el producto, sino que el responsable pasa a ser el Banco Central. El total de deuda involucrada en esto es prácticamente 56 mil millones de dólares. Vamos a ver quiénes son los que se anotan en esta discusión, pero es una cuestión preocupante que además le da, completa el carácter que suelen tener las políticas que aplican estos señores. Básicamente tienen tres claves. Una, endeudarnos, porque el señor Caputo, así como el señor Sturzenegger, ambos dos que aparecen como grandes autores del mega decreto del DNU, son los endeudadores seriales de la Argentina. Sturzenegger, por ejemplo, fue el que hizo el megacanje en el contexto del 2001, conjunto con Cavallo, que nos involucró en miles de millones de dólares que todavía estamos pagando, sobre la base de una causa judicial sobre la cual no terminó nunca de explicar absolutamente nada, y que apuntó durante todo lo que fue el periodo de Macri junto con Sturzenegger, ambos dos, uno como secretario de Finanza y otro como presidente del Banco Central, son los que llevaron adelante todo el proceso de endeudamiento de 100.000 millones de dólares con 86.000 millones de dólares de fuga que tuvimos en la etapa de Macri. Estos endeudadores seriales son los autores de las grandes definiciones que este gobierno está tomando. O sea, no se trata de gente que no conozcamos ni de políticas que tengan algún tipo de novedad. En realidad todo esto ya lo vivimos y produjo efectos desastrosos en términos de endeudamiento, destrucción del poder adquisitivo de la población y saqueo de nuestros recursos. La misma sociedad que, cansada del ajuste y la inflación, no vota al gobierno que se fue y lo derrota electoralmente, tiene como respuesta del nuevo gobierno más inflación y más ajuste. Ese proceso, de alguna manera, convive con un gobierno que es un gobierno débil políticamente. Es un gobierno que no tiene poder parlamentario propio, es un gobierno que no tiene gobernadores propios, es un gobierno que no tiene intendentes propios, es un gobierno que no tiene asentamiento en las estructuras de las organizaciones sindicales, territoriales, de la mayor parte de las fuerzas políticas, sociales, culturales. La verdad es un gobierno que no tiene incidencia en el tejido social y político de la Argentina y por lo tanto creo que además la mayoría que obtuvo, gracias al hartazgo que había respecto al gobierno, la mayoría que obtuvo en el Balotage, mi ley, es una mayoría frágil, porque es una mayoría que siempre el Balotage construye una mayoría, porque son dos, alguno tiene que sacar más del 50% de los votos, esto no tiene que ver con las grandes mayorías políticas que en algún momento se construyeron en la Argentina, ni Alfonso, ni Cristina, ni Perón, necesitaron del Balotage para tener una mayoría política. Esto no es una mayoría políticamente consolidada. Por eso es que creo que existen en el ADN de nuestra sociedad capacidades para profundizar los lazos de solidaridad, para poder articular experiencias de resistencia, que le pongan límites a avances de esta naturaleza y espero que más temprano que tarde haya acción, un accionar político con niveles de masividad lo suficientemente importantes como para frenar lo que se pretende hacer, que como digo, no hay nada que esperar positivo de lo que hoy se está poniendo en marcha. Nada nos lleva a ningún buen lugar. Esto nos lleva a un verdadero colapso de la sociedad argentina que nos hace.